en la plaza central de tomate acá estamos frente mismo a la comisaría acá vamos a descansar una sombra maravillosa que pucha bueno, vengo hablando con muchos colorados pueblo con muchos liberales pueblo no cúpula no cúpula el pueblo colorado, el pueblo liberal con vibraña en Endivecia agradece a Terejip que están abriendo el camino para algo sin polca partidaria ni sin chapo ¿por qué? y acá me inspiré para este video así está el partido que dejaron los maritos los cartes cueras así dejaron el partido mirá vos cuáles los famosos y cuáles destruyeron ya todo apelaba cúpula del partido cúpula se alquila se alquila se vende ahí adentro lo que vos querés y acá el otro ahí cúpula partido liberal cúpula cúpula aquí está aquí está Iná estoy haciendo estoy mostrándolo cómo quedó la cúpula del partido colorado como ese y así también quedó la cúpula del partido liberal porque ¿cuál es? sí acabó 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 por eso que nosotros queremos ahora algo duro ¿cómo es tu nombre? Miguel Ángel Mena 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 voy a ir de China 117 esa hija ahora iba ahí ¿y usted cómo se llama? Miguel Ángel Mena ah usted es papá hija y cuéntame vos este algo de de Tobastía la historia vos me puedes contar algo sí Tobastía es un instituto que se dedica prácticamente exclusivamente a la industria de materiales de construcción cerámica y me ha echado ella es esta cerámica ha estado en holeros con las personas que trabajan dignamente culpadamente sacrificadamente un pueblo muy laborioso yo le estaba diciendo perdón a la gente que me dice ¿qué vamos a hacer para solucionar la falta de colocación de nuestro producto? nuestro gobierno va a hacer 500 mil casas sociales un millón es el déficit ¿para qué la vamos a mentir? bola ese que dice que va a hacer un millón de casas 500 mil pero la licitación va a ser con ladrillito teja cerámica con el paraguayo nada de ladrillo hueco ni de cemento se lleva y los paraguayos que trabajan en cooperativa le vamos a dar 10 puntos de ventaja ladrillo común es el albañil paraguayo sabe manejar ¿verdad? ¿de dónde pico vino este ladrillo hueco? eso que nosotros nunca usamos está bien el ladrillo común ese es el paraguayo vamos a volver a ladrillo común porque esa es la construcción paraguaya y el tema y los pobres se dedican más en ladrillo común y hueco son de los patrones grandes y ladrillo común y el tema de la cañería y eso todo va a ser externo como en Europa es un buen PVC nada de andar picando todo destruyendo todo eso se va a hacer con linda arquitectura por dentro una pared una pared por ejemplo azul para calmar y el caño pintado en blanco el techo blanco es de tu hogar es de tu casa social de las casitas sociales que vas a hacer claro eso falta imagínate el 70% de los paraguayos vienen a alquiler si y la propiedad privada el este fracasó eso el pueblo no tiene ni lotes no no yo no soy comunista republicano total está bien algún mensaje para los paraguayos que despertemos que dejemos de ser manso un punta cara la mentira mansa un 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 ¿Verdad?